Y cuando me agrega esta whatsapp dije, ah claro que su whatsapp es de persona normal, tío, un calvo, que sale ahí en la foto Y me dijeron, es un evento, va a ser como pequeñito, porque no hay ni prensa, maricón Estaban allí los DT, Liners Hernan, Fotocall, había de todo, hilo, mierda Ay, ¿tú sabes qué me pasa a mí? ¿Qué? En los espectáculos travestis ¿Te da miedo? Se me acelera el corazón, voy con pánico Un chico me dijo, Samantha, yo no, cuando tú estás actuando, no paso por delante del escenario, voy a ir a los baños porque me da miedo Soy yo Ha habido debate porque tu compañera se subió como a la mesa del jurado Y tú te quedabas ahí detrás un poco como en plan, ¿qué hago? Que por entrar en la red, no todo es oro lo que reluce Y el coraje que me da, y si se ofende alguien me da igual Cuando el local lo llevo a un travesti, esa frase tan típica de el negro que es negrero, ¿tú me entiendes? Queridos amigos, bienvenidos hoy a la nave del misterio Hola, hoy entrevisto a Samantha Valentine's, que es una drag bastante referéntica, además a mí me cae súper bien Tengo que avisaros de que yo no conozco muy a fondo el mundo drag Porque, por ejemplo, sí que me he visto varios capítulos de varios episodios de Drag Race Pero nunca lo he visto así como muy de seguido Entonces tenía un montón de dudas de cómo funciona De cómo es el mundo drag así detrás de bambalinas O entre bambalinas, no sé cómo ¿Qué es una bambalina? No sé exactamente Cuando termine esto voy a buscar qué es una bambalina porque no estoy seguro Entonces, que espero que os lo paséis muy bien Yo a Samantha la conocí en la premier de Barbie Me cayó súper bien y me ha hecho gracia porque justo hoy ha venido también Bueno, justo hoy, ella en verdad vino hace dos días, estoy chica hablando después Da igual, justo ha venido vestida con ropa de Barbie Y me ha hecho gracia Y nada, me estoy enrollando Queréis ver ya a Samantha Así que, 3, 2, 1, empezamos Samantha Valentine Hola gente guapa Bienvenida a Hora de Preguntas Muchas gracias por invitarme Muchas gracias a ti por venir Eres la segunda que viene a esta aventura La segunda me he quedado, ¿eh? La primera que estrena este escenario Que no sé si tienes tú alguna imagen favorita que te llame la atención Que te guste Pues he reconocido a Máximo, creo que se llamaba, ¿no? Máximo del Club Megatrix Máximo del Club Megatrix Yo era del Club Megatrix y tenía una foto de él que te enviaban Firmada por él O no sé por quién Del Club Megatrix Y la tenía Y venía como de cuerpo entero Hacía así el pose En color Lo tenía Me ha dado mucha alegría verlo, la verdad Qué fricada, el Máximo Sí Yo lo he puesto ahí pensando que nadie lo iba a reconocer, pero... Y bueno, y el Clip del Windows Hombre, el Clip del que te ayudaba con el Word Clipi se llama Clipi Yo soy muy fan de Clipi El Jumanji, el Johnny Bravo, Pingu Es que aquí hay de todo Que sea así Rose de Wimbukete Ahí está O como se llamase Pesadilla que lo veía en el teatro por la mañana Los sábados Es que... Sí, sí, hay mucha referencia Es Jordi también, obviamente Ahí está, porque el primer y luego estarás tú En el tercer capítulo estarás tú ahí puesta en la pared Que lo sepáis Bueno, Samantha Te cuento cómo va este podcast Aquí tenemos un reloj de arena Sí Dura justo una hora Yo le voy a dar la vuelta Y durante una hora te voy a estar haciendo preguntas En un formato... Con un reloj antiguo Antuivo, de los más antuivos O dale Así que si estás preparada Preparadísima Tres, dos, uno Y punch Y bueno, no te he presentado Te voy a presentar Samantha Valentine Concursante de Drag Race España Segunda edición Y All Stars Pero mi primera pregunta Es... ¿Quién es Samantha Valentine? ¿Tú cómo te definirías al público? Pues una travesti andaluza De Cádiz Que su única intención en la vida Como artista es entretener Y hacer reír Y disfrutar a la gente Divertida Descarada Sinvergüenza Buena gente Amiga De sus amigas Y de sus enemigas también Y bueno, cariñosa Y muy fiestera Y ante todo Una profesional Creo, creo De la comedia Porque Modestia aparte He hecho reír A mucha gente Yo estoy de acuerdo Con todo eso Además, creo que eres Bastante humilde Aunque te lo diga justo Después de que hayas dicho Que eres el top Pero es que Modestia aparte Modestia aparte Pero es que lo eres Y yo tengo una pregunta Que yo no sé si es correcto O si es maleducado Porque eres la primera Travesti La primera drag A la que yo entrevisto Entonces tú me lo vas a explicar ¿Es maleducado Preguntarle a una travesti Por la persona Fuera del drag? ¿La persona de diario? No, joder A ver Es que yo digo A lo mejor es como Preguntarle a un mago Por sus trucos ¿Sabes? No sé si eso es como No De hecho me me han preguntado Muchas veces Lo que pasa es que Hay travestis Hay drag Que su personaje Es muy diferente A como son de humanos Y que el humano Está como anónimo ¿No? Sí De hecho yo por ejemplo Lo intento tener anónimo O sea yo tengo mi Instagram De perfil humano En privado Donde tengo un montón De solicitudes Yo jamás Que jamás Voy a aceptar Farnel Lo siento Porque no A mí sí me aceptas ¿No? A ti sí Porque ya te conozco De día O de humano Por así decirlo No soy igual que Samantha De hecho mi novio me dice Que soy hasta aburrido Me dice Y serio A veces No me lo creo yo Pero también porque mi novio Quiere todo tiempo Que esté todo tiempo De fiesta Y no puedo cariño Yo me canso tanto No puedo Y es diferente Y también como te decía Hay travestis Hay artistas Que el personaje Se confunde con el humano Que es prácticamente igual Pero en mi caso Creo que no pasa Que no pasa No quiero que sea Una persona seria Aburrida Sino que soy como Más tranquilito Me gusta mucho la tranquilidad Y soy muy casero La gente no se lo cree Como Wayne Cancer Soy muy casero La gente se cree que Estoy todo día de fiesta Bebiendo Y no Y no Bebo agua Zumo No bebo ni café Fíjate lo que te digo Y es diferente Soy un poquito diferente De humano que de travesti De hecho A mí me ha pasado Que esto te va a hacer gracia Cuando me agregaste al whatsapp Y vi tu foto Yo no me lo esperaba Además Yo El drag race Vi la primera temporada La segunda Empecé a verla un poco Pero al final me desenganché Y yo no tenía tu cara En la mente Yo no sabía Cómo eras tú físicamente Y cuando me agregaste al whatsapp Dije Ah claro Que su whatsapp es De persona normal Tío Un calvo Que sale ahí en la foto Y fue como Hostia que curioso Porque yo recuerdo Cuando empecé a ver drag race Algo que me llamó la atención Era que el programa Mostraba abiertamente La forma de humano Y yo hasta el momento La única drag Así que conocía Es la prohibida Y ella Yo creo que nunca Se ha mostrado como Yo que no es que la prohibida Hace años Y de chico Lo he visto Una o dos veces Nada más En mi vida Sí ¿no? Claro Yo creía que Todo el mundo Todo el mundo drag Era así Por eso no te lo pregunto Y hay fans que se lo creen Que en plan que te dicen Ay A ver si un día podemos Quedar para tomar un café O algo Y amor Yo de día no soy así Muchas veces Pero Lo que te decía Ay Sobre Ese paso A mostrarte en televisión Fuera del personaje Yo creo que por ejemplo A Vania le pasó eso A Vania le daba Muchos reparos Yo trabajé con Vania En el LL hace años Y tampoco lo vi Nunca desmaquillado En mi vida Llegaba maquillado A lo mejor vestido en chándal ¿No? Pero la cara maquillada De Vania Y a él le dio Un poco de cosas De reparos De mostrarse Y yo fíjate que después Aunque ya me he mostrado En el programa De chico Mis compañeras Hacen stories Por la calle De maquilladas De humanos Pues chicas Cuando me vamos mañana En un local No sé qué Y yo digo No Porque si yo Mi trabajo es Vender a Samantha Y Samantha Lo que la gente Quiere ver Eso yo pienso Digo no Yo no voy a hacer Un story De una fiesta A la que voy De chico La gente quiere ver A Samantha Al personaje A la fantasía Entonces Después del programa Intento otra vez Volver un poco A ese anonimato Claro Para ti Si te invitan Por ejemplo A un evento Tienes que ir siempre Así de producida Como estás ahora ¿No? Fui otro día A uno De una marca Y me dijeron Es un evento Va a ser como pequeñito Porque no hay ni prensa Marico Estaban allí Los DT Liners Hernan Fotocall Había de todo ¿Qué evento era O no lo puedes decir? De una marca de ropa Vale Y yo de humano Muy arroladito Pero de humano Y yo Mierda Pero bueno No pasa nada Pero te gusta también Como tener tu momento De que no te reconozca la gente Y estar tranquilo Sí Pero yo soy como Un poco avista al trabajo Desde que entré en la rave Ya de antes lo era Porque siempre he tenido Un ritmo De verdad muy bueno De trabajar todos los fines de semana Y más días ¿No? Y después de la rave Me fue tan bien Que por suerte Esto es una cosa Que te voy a comentar Las de la uno Estaban un poco acojonadas Porque no le salió un trabajo Porque su agencia De representación Era un poco tal Bueno Cosas que han tenido Una serie de problemas Que no han pasado A las de mi edición Y como me iba tan bien Yo llegué a un punto Como de obsesión No puedo tener Un fin de semana libre Ya eran eventos Entre semana Volos entre semana Y me he convertido Un poco adicta Entonces si hay un evento Y digo No, tengo que ir de Samantha ¿Eres adicta a ti misma? Sí Un día me va a dar Un chungo Voy a caer Te lo digo ¿Y cómo nació el personaje? Porque yo me imagino Cuando tú dices Quiero ser drag Mamá, quiero ser drag Elige Te sientas y piensas un nombre Piensas un concepto Eso va surgiendo ¿En tu caso cómo fue? Yo viví en un pueblo de Cádiz En un pueblo Después ya me mudé a San Fernando Que es donde la gente Me ubica siempre Y sigue viviendo ahí ahora ¿No? Bueno, ahora aquí en Madrid Pero allí sigue la casa De mis padres Y muchas cosas mías Mucho Mucho merchandising Sí, allí De lo que me gusta comprar Bueno, en un pueblo En la época del Messenger Ubícate ahí, ¿vale? Recién salido del armario Con 17, 18 años Conozco un chico de Málaga Me dice Vente aquí a Málaga Que te voy a llevar A Torremolinos Bendito Torremolinos Donde hay un montón De ambiente Marica Y tal Y te va a encantar Y yo, ah, pues voy Coge mi autobús Y voy allí Y me lleva a un local De travestis Donde había shows Todos los días del año Todos Todos Sigue estando hoy día El local sí Pero con otro nombre Vale El local se llamaba Morbos Morbos apóstrofe S Yo veo shows de travestis Yo nunca Yo nunca había visto Una travesti A lo mejor A RuPaul Que ya existía Porque RuPaul La señora Dofair Señora Dofair Pero RuPaul Tenía videoclips Con Elton John Sale a un videoclips De Diana Ross Yo conocía a RuPaul Un poco por eso Porque se te queda En la mente ¿No? Pero en Personas Jamás Y aquí yo me fascinó Me fascinó O sea, yo veía A la gente Cómo reía Cómo lloraban A veces Porque hacían números De la rece jurado Había una que era más mayor Otra más joven La que cogía el micro Y era como la presentadora Me maravilló Y ya La semilla estaba dentro de mí Que era lo malo Que volvía al pueblo Donde no había nada Claro Ya luego por suerte Me mudaba a San Fernando Y que era que no Pues había más cosillas Estaba al lado A media hora Cádiz Estaba Jerez Allí había locales Ya había tiendas de maquillaje ahí Pero no como ahora No como aquí Que se van aquí Al centro de Madrid Y tienen una variedad de tonos No, no, no Era una barra de maquillaje Que se llamaba Nordicol Color Básico Para tu piel Para la mía Para la de este O sea, era Era todo un poco Prehistoria, ¿sabes? Y porque tampoco empiezo Y por cosa de la vida Al año O dos años Desde que me entré Ese gusanillo Actuve incluso En el local este De Torremolino Varias veces Y ya empezaron a llamarme Ahí ya te llamaba Samantha Valentine Samantha Vale A secas Y la gente empezaba A decirme Las compañeras Ah, es por la Samantha Fox La Samantha no sé cuánto Como bromas así Y yo No, no, no Aquí hace falta un apellido Para darle renombre Samantha es por el personaje De Samantha Jones De la serie Sex on New York Que aunque no era la brota Robaba el protagonismo Aparte me sentía Muy identificada con ella En aquella época Y estando con mi primera pareja Que es de Macarena Vale Antes de transicionar y tal Me dice Nene A ti te gusta mucho La bebida tal Una bebida de whisky Pero sonaba muy a borracha Sonaba mucho A la peña de flamenca Los amigos del JB Bueno, no Y me dice Pero también te gusta Otra marca de whisky Que es esta Y dije Pues Samantha Valentine Y suena bonito Suena elegante Y suena divertido Que es lo que yo quería Le cambié una letra Eso me he dado cuenta Que es Tiene la primera con E Valentine Sí, lo cambié Por cosa de copyright No, es un día me denuncian O algo Yo que sé A día de hoy Me siguen en las redes Y de hecho Vengo de grabar Con otra marca de whisky De ellos De la misma empresa Con Chenoa Y no hay ningún problema O sea que te ha salido bien Al final Te ha salido bien la jugada ¿Sabes? Y así surge Nene Y hasta a día de hoy Y ya llegó un verano Creo que ya no pude pararlo Ya en vez de llamar yo A los locales Ya me llamaban ellos A mí Cada fin de semana Cada fin de semana Y hasta hoy Cariño mío Qué guay Qué bien Pues desde los 20 años 20 así más o menos Ahora que tengo 38 Pues mira Más los que vienen por delante Yo espero durar mucho Seguro que sí Y tú tienes como Tus frases características Que yo no voy a replicar Porque son tuyas Tengo una cosa Que es muy bonita Que yo no me propongo Que las frases O las palabras Se hagan famosas O virales Es el público Vosotres Que os hace mucha gracia Es que yo diga Que bueno O que what happened O así mismo O y punch O what the fuck Es que yo no me propongo Que eso sea viral Que es lo bonito ¿Sabes? Es como cuando dijo La flor en la boda De su hija Si me queréis irse Ella no lo hizo Para que fuese viral Es O en Paquita Salas Que sacamos cada frase Que la convertimos en meme No me creo que el guionista Estuviera pensando Esto va a ser un meme Claro Eso es Pues una cosa muy bonita De una conexión Con el público Que sale Porque yo que sé El que bueno Fue porque yo en un directo Contaba algo De una comida Y yo decía Que bueno Pero es que me salía Del corazón Y ya la gente Empezó a decirlo O me escribía Hola Samantha Que bueno ¿Sabes? Que bueno Con G O con W O con H Me lo escriben De mi manera Y es lo bonito De eso Es la magia Es la fantasía Y bueno Y sin querer queriendo Pues le he dado A los maricones Un poco Un poco Que bueno Pero ahora ya no puedes Irte de un espectáculo Sin decirla Porque ya la gente Te abuchea ¿Sabes qué pasa? Que vosotros Lo decís más que yo Ya No pero ya me he dado cuenta Que lo tengo que Como que integrarlo Claro porque si no Ya si le doy un buchito A un cubate Yo que bueno Adelante Hazlo ahora mismo Por favor Mira Que bueno Pero bueno de verdad Que está bueno de verdad Es que te lo he preparado Te he dicho que te iba a gustar Que tiene alcohol Me ha dicho Tiene té de melocotón Vamos a decir Y aparte puede que tenga Algo más efectivamente Tus espectáculos ¿Cómo son? Porque yo sé que En el mundo drag Hay quien canta Hay quien hace monólogos Hay quien hace unos bailes Que te mueres Los tuyos ¿Cómo los define? Alguien que no te haya visto nunca Pues mira Me encanta que me hagas esta pregunta Porque ¿Sabes qué pasa? La gente Los fans de drag Se quedan con lo que se ve En drag race Pero con todas Y piensan que ya tú haces Lo que se ve ahí Claro y no cariño En la vida real Ni hacemos desfiles Ni hacemos runways Con una categoría concreta Ni nos inventamos Un rose De un día para otro Entonces Yo vengo un poco De la vieja escuela Y yo siempre lo que hago En mis shows Es mucha improvisación Muchos monólogos Que ya son Improvisados O que de tanto repetirlo Ya se han convertido En monólogos Por derecho ¿No? Y mucho play Va en remedio ¿Qué es lo que no hago? No hago baladas No hago cosas lentas No hago nada de flamenco Aunque soy de Cádiz No hago nada de coplas Aunque ahora voy a incorporar La zarzamora Porque os ha gustado mucho Entonces mi música Siempre es Pues Cristian Aguilera Madonna Clásicos de ayer Hoy y siempre Una Dua Lipa Una Lady Gaga Un Fangoria De repente Una Mónica Narasco Siempre son acciones Que me gustan mucho O que se están de moda Y me han entrado Digo wow Esta la puedo defender Sabe mucho eso Mucho para que la gente Lo cante y lo baile O sea que vas mezclando Como el lipsync Con monólogos Con lo que te surja En plan Una Presento ¿No? Buenas noches Que what happened Cariño mío Hago mi brinde Con la gente Y tal Y ahora voy a hacer una canción Y me encanta decir Por ejemplo Una canción que es el primer disco De Melody Y suena de repente Ven conmigo Desde Cien Aguilera ¿Saben? Y la gente se queda como En plan Estamos que están locas ¿No? O te hago un remix De My Heart Will Go On De Celine Dion ¿Sabe? Y la gente pues lo flipa ¿No? Y después también Según el público Me adapto No es igual Una discoteca de ambiente Que un orgullo en la calle Que hay público De todas las edades ¿Sabe? Que una despedida a solteros O que un cumpleaños O con una O algo privado Como hace poco hice Para una empresa Me adapto mucho al público Según lo que sea Me puedo arriesgar un poquito más Lo mismo te hago Si hay un público Más LGTB Te hago una Lady Gaga Pero no te hago Bordy Way Te hago la canción 4 De Art Pop Venus Que bueno ¿Sabe? Y si es un orgullo Pues ahí te veo Por lo fácil Una Rafaela Carrá Un clásico que es Aguizubay Claro que sabes Que va a pegar sí o sí Claro Yo tengo que ir a lo seguro Porque yo tengo que Hacer que la gente Lo cante y lo baile ¿Sabe? Y mis monólogos Mis bromas Pues bueno Van un poco de todo De preguntarle a la gente De dónde son Sacarle un poco de chicha Ay tú sabes Qué me pasa a mí En los espectáculos travestis ¿Qué te da miedo? Siempre voy de negro Y me pongo en la última esquina Donde no se me vea Porque se me acelera el corazón Voy con pánico A que la travesti Me señale Me hable Porque yo soy súper introvertido Súper súper Y lo paso fatal Entonces me da rabia Porque digo Lo quiero disfrutar Pero a la vez Estoy escondido Pues sabes qué pasa Que hace poco lo conté Al principio de mi show Yo era muy borde Pero borde Porque era también Lo que yo había visto Claro Y en aquella época Se estilaba mucho El show Donde el público Insultaba a la travesti Y la travesti al público Había quien podía más Era como una guerra Se reían Pero era insulto fuerte Y denigrante Y con el tiempo Un chico Me dijo Samantha Yo cuando tú estás actuando No paso No paso por delante del escenario Para ir a los baños Porque me da miedo Soy yo Podría ser yo Y luego me pasó Con una chica Y dije Pues yo esto no No tengo que cambiar Yo no puedo pretender Que la gente me tenga miedo Y ahí empecé a contar Mis vivencias Mis monólogos Mis lavativas Mis mierdas Que de un día Con un tío Me pasó esto Porque son cosas Que le ha pasado A mucha gente Y me metía conmigo misma Obviamente siempre había Una amiga mía Mariquita Que me decía algo Me buscaba la lengua Y a esa la ponía para ir Pero porque se ofrecía A ellos Y con el tiempo Pues intenté ser suave Y si te ve a ti Por ejemplo Ay niño Que guapo Eres de negro Cariño Que eres Don Cortajanera Ven para acá Cariño mío Y preguntarte por tu nombre Como te llamas ¿Quieres una copita? Vale Pero me cantas algo ¿Sabes? Ponerte un poco en situación Pero nunca se me ofenderte Claro ¿Sabes? Y sacarte algún parecido Pero con algo gracioso ¿Sabes? El tupé Hay el tupé Que eres Johnny Bravo Pero es que yo con eso ya No sé dónde meterme ¿Sabes que soy tan tímido? Pues mira Yo te aconsejo Si quieres Que te rompa un poco Y que si uno te pregunta No tengas miedo Porque no es No es franco No es Abascal La travesti Y si te ¿Cómo te llamas? Pues me llamo tal Y si tú no la conoces ¿Y tú cómo te llamas? Y dale guerra Dale A mí me pasó En un bingo Que fui en Terremolinos Que lo presentaba No sé si es correcto Nacha la macha Puede ser que tenga ya Un bingo allí Seno O la seno Eso era Era la seno Ya se tiene una boca Pero me gustó mucho Porque Ella me sacó Yo estaba al fondo del todo Pero estaba subido Como a un sitio Porque si no No veía Entonces se me veía Sobre el resto En el de copas No me acuerdo el nombre Que tiene un escaloncito Para así como la altura Algo sería Y recuerdo que me sacó Mira yo estaba temblando Y algo que agradecí mucho Es que ella lo notó Y como que me soltó rápido O sea Vio que yo no Que no lo estaba pasando bien Y súper educada Y luego al final Me hice una foto Con ella y me dijo Te lo has pasado bien O sea que se lo agradecí Ella muy agradecida Y seguramente sacó a alguien Y lo hundió Sí Literalmente lo hundió Y la persona allí Muerte a risa Claro pero supo ver Con quién si podía Y con quién no Entonces eso se lo Yo se lo agradezco Eso se aprende con el tiempo Es como digo Una psicología Que coges con el público Te da el escenario Que tienes que mirar las caras Tienes que ver las sensaciones Que te da La respuesta Con el tiempo Lo vas aprendiendo Te quiero preguntar ¿Tienes algo que promocionar? Antes de que se me olvide Preguntártelo Pues la gira del All Stars Que empiezan a abrir Y acaban a abrir por ahora Aunque ya aviso Que puede que haya Algunas fechas nuevas Y vamos a Sevilla Torremolinos Madrid Barcelona Valencia ¿Dónde más? Que lo busquen en Instagram Que lo busquen en Instagram O en el de Las Reyes Y es una fecha por día A veces hay dos Pero son muy limitadas Las fechitas Y yo aconsejo que vayan Y aparte de eso Yo no voy a parar De hacer bolos O sea Esto se emite Cuando me has dicho Vale, vale Bueno Que me busquen mi ciudad Porque voy a estar viajando Todo lo que pueda Por norte, sur Este o este Perfecto Pues ahí queda la promo hecha Quiero hablar de tus looks Vale Porque a mí me fascinan Sí ¿En qué te inspiras? Normalmente para hacerlo Porque yo por ejemplo A ti te asocio siempre Con el pelucón Igual que por ejemplo A la prohibida La asociaba mucho Con el mundo espacial Luego cambió al mundo Señora Manchera Va por épocas Claro Ella tiene sus eras ¿Tú también tienes Tus eras deluxe? Sí He tenido eras Pero no por nada Sino por el físico O sea Yo antes utilizaba mucho body Porque Lady Gaga Hizo mucho daño Ella la vea Aportó mucho Y claro Entonces estaba así Delgadita Ni padre ni nada Tiene un culpazo De niñata Espectacular La verdad Para coger unos kilitos Y bueno Pero siempre Mis referentes Han sido las cantantes Paul Lady Gaga Una lección de guerrera Una Madonna Una Kylie Y luego mucho Luz de niñata De brad Ah sí Me encanta una brad Porque una verdad Puede ir guapa Y cómoda Puede ir con tenis De estos tochos O puede ir con Una sandalia De tacón ancha Puede ir con calentadores Puede ir cómoda Y guapa Entonces Mi mundo es ese La artista pop Americana Por así decirlo Y el niñateo Las brads Y de vez en cuando Me pongo algún vestido O algo más arregladito Para ir más provocativa O más chunga Más rompedora ¿Sabes? Pues te queda súper bien La verdad es que Tus luz siempre me Me flipan un montón Muchas gracias Que lo sepas Y cómo es el O sea Tú cómo te produces Cómo te haces Porque esto que yo estoy viendo ¿Cuánto tiempo lleva? Por ejemplo Pues mira Esto es curioso Porque cuando Te llaman para trabajar En un local Y te dicen Tienes que estar aquí A las 11 Pero tú no empiezas A trabajar a las 11 Tú empiezas en tu casa A lo mejor A las 9 de la noche O a las 5 de la tarde Que empiezas a peinar la peluca Y empiezas a trabajar antes Entonces Yo por ejemplo Yo empiezo a trabajar Cuando entro en el baño Que me ducho Me afeito Mis cremas Y empiezo a maquillarme Me maquillo Y ahí tardo como una hora Más o menos Si me quiero hacer algo más currado Puedo estar una hora y media Y luego vestirme Que es otro rato Y según lo que te vayas a poner Según lo cómodo O incómodo que sea Si es un corsé Si es no sé qué Y con ayuda Puedes echar dos horas Y dos horas y pico ¿Eh? Wow Es entretenido La gente no se da cuenta Pero es muy entretenido Lo intenta a veces Aligerar Pero tío Es como te explico yo Hay una serie de pasos Que si no los haces No te ves nunca Es como si tú le dices A un cirujano Opéreme rápido El cirujano dice No señora Es que yo tengo que hacer esto ¿Sabes? Entonces pues Yo lo intento hacer más rápido Pero no puedo La hora y media No hay que me la quite De verdad Y eso para un look Sencillo Entre comillas Como el de hoy ¿No? Porque Esto Esto como es rápido de poner hoy La hora y media Posiblemente Wow La hora y media La hora y media O hora y tres cuartos Que heavy Y no llevas tetas de silicona ¿Verdad? Yo antes era mucho De tetas de mentira De un relleno ¿Vale? Luego se puso de moda Las tetas de silicona Y yo las llevé Que daba una calor Y hacían heridas Y todo Porque las que yo tenía Eran como un babero Piensa un babero ¿Vale? La tira de aquí Se enganchaba Pasaba por detrás Y se enganchaba Y abajo Y esta pues aquí Hacía la espalda Como una X Bueno Heridas aquí Wow Heridas aquí Claro Era una silicona Era un plástico Una calor espectacular Queda muy bonito Es que a mí me hace Mucha gracia Por dos cosas Lo primero Por la escena De la señora Siempre llevaban Como algo muy grande Al cuello Tipo un súper collar Para camuflar el corte Aprendí que era para eso Y sabes a qué me recordó Tú has visto La película Chicken Run Evasión en la granja La que está hecha Con plastilina Sí La de la gallina Pues si te fijas Todas las gallinas Llevan también algo Súper grande al cuello Tipo todas llevan A un pañuelo O un collar O lo que sea Ay verdad Para disimular Como está hecha En stop motion Con plastilina El cambio Para que el cuello Se pueda mover Independiente al cuerpo Y me pareció Dije Hostia Si esto es lo que hace Y lo que van a hacer Segunda parte Ya lo han hecho Ya está en Netflix Ah ya está Sí 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 Esto es muy chula Te la recomiendo Pues sí es para eso Pero como todo evoluciona Ahora también hay Pecho que son tipo Camiseta O sea todo en la pieza Mete los brazos Y con el cuello incorporado Hasta aquí Ay claro Así no se ve bien Pero tú piensas La calor que da eso Tú piensas que es todo Plástico en tu cuerpo Ya sabes Entonces yo tenía época De llevar tetas De silicona De relleno De no llevarlas Porque también Ya se puso como de moda En plan Las mujeres Pueden tener un pecho plano Claro Bueno tienes el pecho ¿Sabes? Entonces ahora mismo no llevo No llevo nada ahora Y el look este Que yo he visto en tu Instagram Bueno he visto dos últimamente Que me han volado la cabeza ¿Cuáles? Uno es del Pegaso Ah Y otro El que te quitan la cara O sea yo cuando vi aquel vídeo Que estás como en un quirófano O algo así Sí O sea por ejemplo El del Pegaso Eso que son Diez horas de trabajo Eso como ¿Cómo se crea? A ver yo no lo he hecho Fue una idea Que se me ocurre viendo Hércules Precisamente Bien Porque la runway era cielo Vale Y te decía En el cielo hay muchas cosas Hay nubes Hay aviones Hay ángeles Hay pájaros Hay cosas Por runway Cielo Y yo ¿Qué coño hago? Yo primero pensé Como en una tía Montar en una avioneta Volando Total Que no me venía nada bien Así como Y un día viendo Hércules Dije Coño el Pegaso Y también fue Macarena Que me dijo Nena El Pegaso Puede estar gracioso Recordé que otra vez Hizo una Como un reto De un maquillaje por día Un maquillaje por día Y uno de los maquillajes Fue como la cara De un pony Y entonces me acordé De la prótesis Total Que lo diseño y tal Se lo paso a un chico Que macho de la ropa Que es Antonio Velasco Y le digo Nene Tú esto lo puedes hacer Y que le meterías Porque yo le dejaba libertad Para incluir Pues si se puede hacer esto Pero las alas Tienen que moverse Ah Y veo un vídeo De un cosplay De un chaval Con una chamarretta Y las manos así Metía en los bolsillos Y detrás Que tiene una mochila Salían unas alas Que eran sus brazos Dije yo Ahí está el truco Claro El efecto óptico No era una máquina No era una mochila Con un motor Como el que llevó Yuri Que sus alas se abrían así Y ya Hacían como así Y Velasco Este chico Que es diseñador Que es modisto Y me dijo Si yo te lo puedo conseguir Que se queden los brazos tiesos Las patas tiesas Y así surge Y la prótesis La hago por otro lado Y tal También hice una pequeña Masterclass Yo estudié maquillaje Pero ya no me acordaba De cómo pegar la prótesis Claro Es que eso es heavy Porque para mí Era muy importante Que se pegase bien Que no se viese los bordes Yo odio eso Que se viese bien De hecho tú miras la foto O ves el vídeo del programa Y se ve muy bien pegadita Y en las fotos del programa La del programa Para que no O sea No miren las mías Que están retocadas Y tal Mira la del programa Que tiene apenas nada de retoque Se ve que está bien pegada La prótesis Se ve Y se me surgió así Yo quería que fuese bonito Y algo divertido Y lo conseguiste Porque tenía que ir A por todas Y claro Yo cada runway Me la propuse Que fuese bonita Y que tuviese una sorpresa O algo de humor Que en este caso Eran las alas Entiendo Claro que yo salía así Hacía Como un camelito Y se abría Y ese el jurado ¡Wow! ¡Claro! ¡Qué heavy! Y te puedo preguntar A lo mejor No debo preguntarlo Pero Dime Ese look En total ¿Cuánto dinero cuesta? Hacerlo todo O sea Desde la prótesis El encargar El diseño Todo No me acuerdo No fue de lo más caro Porque la tela Era como de pelito Las alas Si hubiesen llevado plumas Si hubiese sido más caro Pero la pluma Es muy cara Incluso la pluma De mentira Es cara Pero no era de los más caros Lo mismo a lo mejor Entre los zapatos Que llevaba Que era sin tacón Eran de estas Así como los que se ponían Lady Gaga En realidad La prótesis A lo mejor costó Unos 500 euros Algo así Ese look ¡Qué heavy! O sea Es bastante Más luego El diseñador Y todo eso Que también Sí Pero eso ya Eso se paga todo al final Ya, ya Pero tengo otros más caros Porque había telas Que eran muy caras Telas tipo Que el metro Era a lo mejor 60 euros El metro El metro ¿Sabes? Por buscar una lente Y luego el momento De llegar a tu casa Y quitarte todo eso Eso es un show también ¿No? Porque Yo entro en la ducha Ya directamente O sea A lo mejor cojo una toallita Con un poquito de agua a micelar Y me doy un repasito Para quitarme lo más fuerte Que son los labios Y poco más Y para la ducha Tengo un jabón Que no tenga alcohol Para ponerlo en la cara Y que caiga todo ahí Porque Cuanto menos roce tenga la cara Mejor Porque si no Me maquillo mucho Y si froto mucho Me puedo Te irrita la piel Pero por ejemplo La peluca O sea ¿Cómo? No creo que te tires directamente No Me la despego La saco La pongo en su cabecita Ah Y es una cosa Las pelucas Tú que tienes Yo me imagino En tu casa Una habitación Con un montón de cabezas Con pelucas Tengo una estantería entera Que ya está llenísima Y luego tengo otras en cajas Sueltas Con una bola de papel O sea Donde está mi cara La bola de papel Para que la peluca No se joda Para que no pierda esta forma Claro Que es heavy Lo suyo es tener En una cabecita Le ponen unos alfileres aquí Para que no se caiga Y dejan la izquierda Y la guarda ya Cada una con el pein O sea Esta por ejemplo Cuando te la quites Tal cual está Esta tal cual Si me la pongo para un show Que ya baila Que te desmelena un poquito Que la gente te toca Y eso Pues bueno Pero a lo mejor Cuando te la quites Tienes que dar un repasito O a lo mejor O a lo mejor Pone de la otra vez Coge los recitos Dar un repasito Que es heavy Y luego hay muchas Yo es que mira Yo al principio Creía Que el programa de Drag Race Consistía No en lo que es Sino en que cada una Yo creía que era un maestro De la costura No Porque te voy a contar Por qué Yo soy muy fan de embrujadas Y cuando Yo no lo era ¿Ahora sí? No Tampoco Es que para mí Eran unas brujas muy light Ya Yo soy de brujas De jóvenes y brujas Focus, focus y todo este rollo Jóvenes y brujas Prácticamente magia Claro Con se le va un poco La pinza a las brusquitas Estas eran muy light Eran demasiado normales ¿No? Eran muy light La veía pero bueno Sabrina La original Y la de Netflix También me encanta Pues a mí me pasaba Que cuando se terminó la serie Yo empecé a seguir La carrera de las actrices Por separado Y tanto Rose McAuguan Como Alisa Milano Estuvieron de jurado En Drag Race El de RuPaul El original de allí Sí, verdad Pero luego Alisa Milano Presentó un programa Que creo que se llamaba Project Runway O algo así A mí suena Y entonces yo Lo acabé mezclando Y yo creía Que RuPaul Iba sobre Cómo se creaban Los vestidos La cosa de esta Y claro Yo luego me acuerdo De ver la primera temporada En A3 Media Y yo me esperaba eso Ver un maestro de la costura Y me faltó El ver un poco El making of De cómo se hacen Todos estos looks Por eso yo te lo pregunto Porque es algo Que me interesa un montón No, aparte No daría tiempo Una persona Hacer en un mes De grabación Todos los looks Cuando se lo encargan A un diseñador Tiene ayuda Claro Tiene otra gente Que cose Es que no te da tiempo Te dan un mes Para preparar todo Y luego O sea Tú entras al programa Ya con todos los looks Con todos los looks O sea Ya no hay vuelta atrás Es verdad Yo no creo que pase nada Y para futuras concursantes Si os dejáis algo fuera Por lo que sea Te ayudan a recuperarlo Te ayudan Mueven cielo y tierra El equipo es maravilloso Te cuidan mucho Y quieren que salga siempre Perfecta Porque a ver O sea La mecánica del programa Para alguien que no lo haya visto nunca ¿Cómo funciona? O sea No es como Operación Triunfo Que estáis Todas Encerradas en un sitio ¿Sí? Vivimos en una casa ¿Vale? Pero A diferencia de OT OT se llevan Una semana entera Real Una semana real Ensayando una canción Nosotros grabamos Cada día Otra cosa es que luego Se imita Semanalmente Semanalmente Y tenemos que hablar En el programa Como la semana pasada Claro Y fue ayer O hace dos días Entonces va Así cada día se graba Menos el domingo Que de descanso Las eliminadas Ya no van a grabar Y se quedan en la casa Recluidas No tenemos móviles Ay no puede Si están eliminadas No puede salir No ¿Por qué? Para que no largues Aunque igualmente Cuando salimos Ya a veces se filtra mucho Claro Porque no es directo Como Operación Triunfo No, no, no Se graba Durante un mes y medio Y ya te digo En las eliminadas Se quedan en la casa Y solamente las vemos Si sigues en el programa Claro De noche o por la mañana Y ya está Y las pobres se aburren mucho Yo me aburro mucho En la edición 2 por ejemplo En esta no me da tiempo De aburrir Y eso Y es Lunes y martes Se graba un programa El miércoles grabamos La parte esa que salimos de chico Se graba los miércoles Juegos y viene otro programa Y sábado Es la parte de chico Duma Domingo descanso A no ser que haya que grabar La promo del Meet the Queens Lo que se emite mucho antes Que también te ocupa También el domingo Así que al final Tampoco tienes Casi ningún día libre Y es Mucho trabajo O sea Yo si entráis No pensé que eso es Como trabajar en un local No Te levantas como a las 7 de la mañana Desayunas Una hora de trayecto A los estudios Y ya vuelves Y ya vuelves a las 10, 12 de la noche O sea que Que esto es los 10 en el plató Ya veo Y esto de mi simpatía ¿Qué ganaste tú? He ganado dos veces Pero dos Dos mi simpatía Tengo dos O sea Esto de mi simpatía Que es como el favorito de OT No Eso lo elige tus compañeras Cada una vota Por una mi simpatía Por alguien que En la edición Por lo que sea Ha hecho muy buena amiga Se ha rido mucho Se vota la mejor compañera Por así decirlo De cada una Y yo lo gané en la 2 Con bastante mayoría Y ahora lo he ganado Por un punto De diferencia con otra Porque ahora está más Más difuso todo ¿No? Entonces he ganado dos veces Mi simpatía Y yo lo agradezco Porque es un premio Que es muy bonito Que te dan las amigas En verdad Y bueno Y aparte también es dinerito O sea que Amigas Y creo que soy la única No me queda claro Que soy la única De toda la franquicia Drag Race mundial Que tiene dos Mi simpatía Por lo que he visto Hay otra Que también lo tiene Pero me han dicho Que no Que se lo dieron Como en otra cosa No sé No me queda claro O sea soy la única Y casi Casi Ganadora a la vez Que eso ya sería Ya como El más difícil todavía Casi casi Yo estuve viendo ayer La final de De los Star Que bueno Los Star Es para que No lo haya visto nunca Se cogen como A las mejores ¿No? Pero eso ¿Cómo se decide En realidad? Pues a ver Supongo que es por La trayectoria La trayectoria Que tienen fuera El fandom Que tienen fuera Y también Quien nos conocen Y sabe Quien puede Asar seo Quien puede Dar show Y tal Y es también Como para darle Bueno Es para darle Una segunda oportunidad A una concursante Que se quedó a la puerta De la final O que no pudo mostrar Suficiente Y tiene algo que aportar Todavía Es para una redención Básicamente ¿No? Y lo que hicieron Esta vez Que es el primer All Star Que se hace fuera De Estados Unidos El primero Ha sido España España pionera Llamaron a todas O a casi todas Yo creo que a casi todas Una ronda Para tantearlas Y luego la llamaron A las que le interesaban Y entre ellas Pues ahí estaba yo Y mis compañeras Sé que a algunas Les costó más trabajo Que a otras De hecho yo no quería Entrar al principio Porque me iba muy bien Te iba mucho trabajo Y dije Coño ¿Por qué entre otras Que a lo mejor Le hace más falta? Me insistieron Y bueno Al final Pues dije Bueno Ya tengo que entrar Voy a entrar Venga Y si entro Voy a entrar A por todas Y así surgió Y estuve viendo En la final Que tenéis que hacer Como una batalla Un lip sync Y que Había debate Porque tu compañera Se subió como a la mesa Del jurado Y claro Las cámaras Enfocaban allí Y tú te quedabas ahí Detrás un poco Como en plan ¿Qué hago? ¿Tú eso como lo viviste? Yo lo viví Mira Yo sería Estaba muy cansada Nene Muy cansada Tú piensas que sería Con el madrugón Las emociones Claro Que te cansan Las emociones El pensar Si vas a ganar Si no En la final Eso también te cansa Hacemos la batalla Del lip sync Donde elimino a Yuri Con todo La emoción Y tal De wow Salvada Yo llorando Veo la batalla De Selda Con Ornella Que yo Las quiero mucho A las dos Pero Ornella Digo perdón Selda Es más amiga mía Con Ornella Porque con ella Compartió La edición 2 Y todo Es sufriendo Total Venga Se graba Gana hacerla No sé qué Otra vez para adentro Que la tele es muy lenta No sé si todavía Habéis ido a una vez a la tele La tele es lentísima Ustedes ve los planos Continuados Pero a lo mejor Hay una parada de media hora Y ahora ven a sal Y como continúa Como si no hubiese pasado nada Porque las cámaras se mueven Fue un día muy largo Y ahora vístete Con esa luz de pluma Que yo llevaba Muy bonito Porque yo me veía guapísimo La verdad Muy tal Que pesaba muchísimo Nene Las plumas pesaban mucho El tacón era nuevo Que me lo ponía Me lo ponía ese día Por primera vez Las faldas Las entesuelas Era preciosa Pero pesaba un montón Yo estaba ya agotada O sea Yo hice lo que pude Dí el lipsync que pude Las caras Los gestos Esa canción precisamente Yo la he hecho muchas veces Y en el casting De la segunda edición Yo mandé un vídeo Con esa canción Con Eloís Fíjate como es la cosa Que está en mi Instagram Por si lo queréis buscar De mi casting Pero claro Es que Selda Se guardó como Estaba como esperando Empezó a quitarse cosas Y de repente se baja Se sube Y ya dije Mira Yo no puedo más Yo un split No lo sé hacer Porque me tienen que ingresar Con las piernas abiertas Como un compás No puedo Ya se subió Y ahí dije Mira cariño Pa' ti Ya pa' ti Pero escúchame Yo no estoy enfadada Ni con ella Ni con nadie Porque es mi amiga Yo soy fan de ella De antes de conocerla De antes de entrar en The Rays Soy fan de The Drash Canary La quiero mucho Yo le decía Mira ganas tú Porque te lo mereces De verdad Y ella me decía No pues ganas tú Samantha Pero de verdad Que yo no estoy nada molesta Os habéis molestado más vosotros Que yo Y aparte El lipsync ese Bueno ese Cualquier lipsync La función es que el jurado te mire Que tú llames la atención del jurado Como sea Obviamente Ya se puso En todo el ante Encima del jurado Le puso el culo El cuerpo y todo Pero que tú también Podrías haberlo hecho En verdad Yo no se me ocurría nada Pero coño Que ella dijo Yo voy a hacer esto Y saltó Hizo ese click Y yo lo veo Lo veo algo como icónico Saltar de la mesa Del jurado De los jueces Que te juzgan cada semana Saltar de ahí Lo veo como en plan Aquí tenéis Os ofrezco el espectáculo Puro y duro Yo lo veo guay tía Que no gane Por nada cariño Ha ganado ella Me ha ganado dos wins En mi simpatía Me ha llegado a ganar dinerito A mí me va muy bien Yo trabajo mucho corazón Y ella también le va a ir bien O sea que Yo estoy súper contenta Que mi amiga Sel Haya ganado Yo no estoy nada molesta Estos son los fans Más molestos que yo Ya A mí lo que me vuela La cabeza de esto De las ganadoras Es que grabáis Cada una Vuestra propia coronación Sin saber Si es real o no Hay un disco duro En España O en el mundo Donde hay una foto O varias Donde tengo la corona puesta Y el cetro en la mano Bueno y un vídeo entero Un vídeo donde me corona Y yo doy mi agradecimiento Que fuerte Eso existe ¿Dónde? No lo sé Hay que contratar a un hacker Que lo saque de A3media Por favor Alguna amiga marica mía Un Teletubb Un Pokémon Alguien hacker Una marica no binaria Con las cejas decoloradas Que sea hacker Que entre en En los sistemas de A3media Y busque ese vídeo Y lo publique Por favor Y punto Pero claro Entonces La persona que ha ganado Está grabada en vídeo Sin sentirlo realmente Porque Lo haces un poco de acting En realidad ¿No? Mira En la Edición 2 Que hicieron Hicieron 3 finales Sharon Estrella Y Vene A las 3 Le dimos la enhorabuena Obviamente Tú tienes más cariño Por una que por otra Tú eres mi amiga Y estás allí Y tú ganas En esas finales De mentira ¿No? Y también ha ganado esta La cámara Que está aquí escondida Pero ella no está La amiga mía Pues yo para ti voy Y digo Nena enhorabuena Ojalá sea verdad Ojalá sea verdad Que seas tú Y te emociona ¿Sabes? Hay un sentimiento Claro Y a ti te diría Un poco más falsa Nena por enhorabuena cariño Que te lo mereces Pero ya está Y con esto pasa también Un poco lo mismo O sea yo Aparte de verdad Que estaba muy cansada Era como en plan Mira que te acabo Eso ya Yo me lo Respiré y dije Bueno pues mira Agarré bien el cetro Y mi corona Y dijo Ojalá sea verdad Yo para mí me lo decía Y yo voy a agradecer esto Como si fuese Lo que se va a emitir ¿Sabes? Tú dentro de ti Lo sientes un poco Yo al menos Lo siento un poco Yo al menos lo siento Y pasa en Drag Race Que luego La ganadora Es realmente La que más trabajo Tiene en la vida real Porque eso es como En Operación Triunfo Que muchas veces El que gana Luego no es el que Yo tengo para eso Varias frases Y es Lo importante No es ganar Es triunfar Que es otro concepto Y lo importante Lo importante No tampoco es llegar Llegar a Drag Race O llegar al local de moda A trabajar O a llegar a trabajar Yo que sé En la mejor empresa del mundo Lo importante es Mantenerse Que pasen los años Y vengan nuevas modas Nuevas artistas Nuevos rollos Y que tú sigas ahí Eso es lo más complicado Cariño mío Y Coño Es que me pongo De ejemplo Porque es verdad En mi edición Nominada Desde el primer día Tres veces consecutivas Me cayó un hater increíble Porque te dame la peluca Para hacer aquel circo Y otra gente Que me defendió Ojo Y yo no he parado De trabajar Ya Pero es que no he parado Me ha ido muy bien Y luego escucho A compañeras mías Las pobres mías Que me dicen Mis compañeras Tío Pues yo aún estoy pagando El vestuario Yo estoy endeudada Yo no tengo Ninguna puta deuda Me va súper bien Yo tengo dinero en el banco Me va bien Cierro cosas todavía Trabajando Toda la semana En algún sitio De España Y cuál crees Que es la clave No lo sé Yo lo que sí He visto siempre Que un local Un local Un evento Un producto de televisión O algo Siempre quieren a alguien Que pueda ofrecer algo Que pueda improvisar Que pueda interpretar Y si es Una comedianta Pues las que rampa Una comedia ¿No? O si sabe presentar Pues puede presentar galas Puede presentar premios Puede presentar un desfile Como he hecho yo Que me encanta Que me llamen Para cosas así LGTB O no LGTB Porque ya también Tiene un momento Que ya traspasan La barrera Te llaman para presentar Una gala de premios Que no es nada LGTB Que es Pues de personas Que trabajan En el medio Y punto O una feria De un pueblo Pero no porque sea El orgullo Sino porque es una feria Gastronómica Que me ha pasado Vamos En el Vendurel Y después de mí Tocaba una banda ¿Sabes? Que es lo guay ¿Cuál es el truco? No lo sé cariño Yo creo que el truco O el truco O uno de los trucos Es O algo que os puede valer Es aprovechar bien La plataforma Porque el programa También se va a aprovechar De vosotras De vuestra imagen Y tal Para sacar contenido Pues aprovechate Que estás en la tele ahí Una semana Dos, tres, cuatro, cinco Que va a estar En las redes sociales De ArtRestPlayer De WoW De RuPaul Y su puta madre Cariño Y en boca de todo Saca contenido Si sabes cantar Saca una canción Si sabes bailar Baila Y yo que no hago nada de eso Pues subo vídeos de memes Contando guarradas Y chorradas Y haciendo directos Donde contesto a la gente Y si eso no funciona Y a la gente le gusta Y luego veo un empresario Hostia A la Samantha hay que traerla Porque es súper divertida Hostia Pues la Samantha Para este bolo Va a ser espectacular Hostia Pues esto Y así voy Y has tenido En el programa Algún momento Que lo hayas pasado muy mal Que lo recuerdes Como muy Triste Agredulce Desagradable Cuando se van Algunas compañeras Es muy triste Cuando se fue Paquita Aunque en realidad se va Pero a lo mejor A las dos semanas La ves Porque se No, no Se vive diferente No es diferente Porque se va Tu compañera Del concurso Y como tú Y te da pena De que ya Ella no esté en el concurso Que ya no pueda optar Para estar más días ahí Te da pena Porque sientes Ella es artista como tú Entonces es un compañerismo De artista De compañera ¿Sabes? Te da pena Cuando se fue Paquita Cuando se fue Onis Cuando se fue Pinchadora Que yo me encant Me hubiese encantado Estar más veces Con Pinchadora Más capítulos Se lo dije Digo tía Que pena coño Que pena Porque las dos somos Dos rubias americanas Locas Barbi Y me desencantaza Con ella Me dio mucha pena Y luego Así día duro El día del bol Que es el día Del look infierno Cielo Y el de costura No dormimos nada Nadie Pero lo que es nada O sea El día anterior Cosiendo O planeando el look Llegar a la casa A comer No dormir Toda la noche Y ir de empalma Al plató De empalme Te lo prometo Porque tienes que crear Un look Como sea Mejor o peor El mío era un cuadro Pero yo no dormí Y ese día estuve A base De bebidas energéticas Por no decir marcas Que me bebí Como 5 o 6 Yuri también La pobre mía Porque Yuri Necesitaba energía Bueno Casi todas Pero Yuri y yo Siempre estábamos Traer otro más Y llegó un momento En el que me estaba Es que me cambiaban Maquillaje A lo mejor Del Pegaso Para el infierno O algo así La mano me temblaba De las bebidas energéticas Guau O sea que sí que Heavy Duro Y porque había presión Porque éramos Unas cabronas Muy fuertes todas Mucho compañerismo Pero luego en la pasarela Somos enemigas Y aquí vamos a ganar Y yo quería hacerlo muy bien Porque yo me quería Redimir de mi temporada Entonces yo estaba Con una presión Que tú misma Tú misma te impones ¿Sabes? Por hacerlo bien Y estaba en plan Venga Que creo que me comí Como tres nagues de pie Ahí te trae un catering Para que tú comas Y todo Y te dicen El equipo para y come No quieres Bueno pero tú Hay comida Come cuando puedas Te lo dicen Sí que se preocupan Porque estés bien El equipo es maravilloso Te cuida Y te buscan lo que sea Agua de Egipto De Río Sinaí Te la traen Sinaí te la traen Qué bueno Oye y También se han presentado Mujeres Y mujeres cis Concretamente Sí ¿Por qué no? Sí ¿No? Pero si ha llegado a hacer Y han concursado O no Sí En la temporada 3 Se presentó Clover Clover Beast O sea chicas cis En la temporada 2 Yurigi Que han entrado también En el All Stars Y luego hay algunas Concursantes Que después del programa Han transicionado Como a Nacha Tierra Mancha Y ha entrado Ya como mujer trans En el UK vs The World Y Dima Carena Mi expareja También ha transicionado Pero después De entrar en la 1 Y de entrar en la 3 Que entró en la 3 Como de segunda oportunidad También Y no necesariamente Por ejemplo Si tú te presentas Siendo mujer Tienes que luego Hacer looks De hombre ¿No? No funciona así El drag Es como fantasía De lo que a ti te salga El personaje Que tú quieras sacar No sé cómo responderte a eso Porque también hay Drag Kings Claro Que son las chicas Que hacen de chico Y también con las fantasías Porque no se maquillan Como un hombre Así como tú Claro Así como Real Fist ¿Sabes? Sí Sino que te meten Como el pelo es azul Claro ¿Sabes? Y la barba está como fantaseada ¿Sabes? Y eso también Podría estar en Drag Race Podría y debería ya aparecer Una drag Kings Y no ha habido todavía nunca Que yo sepa no Y debería de aparecer Y te cuento una cosa más Cuando en aquel local De Terremolinos Que vi mi primer show drag De travestis Ya había Mujeres trans Haciendo shows De hecho recuerdo Dos Ana María Easy Baker Y a lo mejor otra más Y eran espectaculares Y nadie la juzgaba Porque ahora se juzgan Los mismos maricones Del colectivo Es que una mujer Yo no la veo drag Porque es que ya tiene El medio de trabajo hecho Cariño Pero si el trabajo es Y aparte es que Es que es algo tan absurdo Porque un chico Cis Puede tener por ejemplo Como mi amiga Benedita Unas caderas espectaculares Porque las tiene de nacimiento De mujer pariente Como dice ella Y no se pone paddy Pero a lo mejor Una mujer cis Quiere ponerse más caderas Y se draguea más también Claro ¿Sabes? Y su cuerpo lo modela Con el look O sea Que es una tontería De que tenga medio trabajo hecho Amor Y el maquillaje Porque Clover Se hace unos maquillajes Que son espectaculares Son preciosos Amor Se draguea una barbaridad Que yo Clover siempre la pobre mía Cuando me la encuentro de humana Digo ¿Quién coño eres? Es que no la reconozco De todo lo que se maquilla Y me dice Maricón ¿Sabes quién soy? Digo Digo Oijama Que te veo siempre Con un perucón Y después eres morena Con dos coletas Negras Yo que sé quién eres Que no te reconozco Para que luego digan Que no es trabajo Es mucho trabajo ¿Qué dirás tú Que es lo más bonito De tu profesión O del mundo drag Hacer divertir a la gente Hacerle olvidar Las mierdas de la vida Ya sea una pandemia Una enfermedad Una ruptura Una crisis Una ansiedad Lo que sea A mí me han escrito Gente en el hospital Gente en pandemia Gente que está con un back home Por lo que sea Gente con una enfermedad Hace poco un chico me dijo Mira está con un cáncer Y me encantaría De Sevilla por cierto Y si ya era que estoy mejor Ya puedo ir a verte A un local cuando vengas aquí El pobrecito mío Y te manda mensajes Muy bonitos Muy bonitos Y de gente que dice Ay le encanta a mi madre Y a mi abuela No sé qué Y son fan tuyos Y le hacen mucho reír No sé qué A mí me encanta eso tío Es un trabajo Es un trabajo súper bonito Hacer divertida a la gente Hacerla Olvidar las penas Hacerla Creer un mundo de fantasía Es muy bonito coño ¿Y lo más difícil? ¿Y mi trabajo? Pues en mi caso Que es un trabajo Bueno en mi caso Y creo que es de muchas compañeras mías De muchas muchas Que es muy sacrificado Nene Mucho más trabajo De lo que la gente Se cree ¿verdad? Y encima Cuando te gusta Porque esto Yo siempre digo Que es Que debe ser también Vocacional No solamente por el dinero Yo estoy aquí Que me voy a haber ido A mi casa Y decirte Porque cariño Yo no quiero ir Porque esto está el coño Está maquillado Y esto que continúa Y viene de trabajar Con lo de Chenoa Chenoa Y aquí estoy Y no tengo ni prisa De irme ni nada Y O cuando hago un directo O cuando termino mi show Y me bajo Y me voy a la barra Con la gente Hacerme fotos Que nadie me la ha pedido Que me dicen Que te dicen en el local Oye Samantha Si te quieres ir Te pongo un taxi No, 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 no Dame dos tickets para las copas Que me voy a abrir un cubatita Y me voy con la gente A charlar un rato Entonces En mi caso Es muy vocacional Y aunque esté cansada Reventada Cada vez lo estoy Que lo estoy de verdad O como compañeras mías Que están Pobres de dinero Porque se han Dejado un mineral En un programa O en un proyecto O lo que sea Seguimos Es como una droga Oye Se sigue pagando muy mal El mundo grande Sí ¿Ha mejorado? Yo me gustaría Me gustaría pensar que sí Que se ha mejorado un poquito Y que ya pagan Un dinerito por noche A ser posible Que menos Que 100 euros Por noche Que menos Pero aún me cuesta Que pagan menos De eso en algunos locales Y el coraje que me da Y si se ofende A alguien me da igual Cuando el local Lo lleva a una travesti Es como Esa frase Típica De El negro Que es negrero ¿Tú me entiendes? Que una travesti Pague poco A sus travestis Es como Amor O sea Te estás equivocando totalmente Pero me cuesta Que paga un poco todavía Y que algunas Por lo que sea No las contratan O porque su drag No gusta tanto O porque lo que hacen No vale para No estar mainstream O lo que sea Se autojecionan las fiestas Y tal Y luchan mucho Por sacar delante Su show Y por entretener Y por ofrecer Lo que saben hacer Y Yo me encantaría Que cambiase La verdad Yo en su día Yo he tenido también Peleas con empresarios De par De locales De decir De que me han debido dinero En plan de cobrar Por noche 50 euros Amor Págamelo Hijo de puta Que te he llenado El local entero Cabrón ¿Sabes? Y no me has debido Tres fines de semana Y todo Entonces yo Yo eso lo he vivido Muchas veces Y bueno Y el año pasado También ha pasado También con un par de locales Y con una tía Que me guardé Que también ha pasado Que por entrar De la race No todo es oro Lo que reluce O sea que yo todavía Tengo que pelear Por mi dinero Y me levanto cada mañana Y busco trabajo todavía Cierro bolos cada día Yo sola Hay que plantar cara Y hay que hacer piña A las compañeras Porque ¿sabes qué pasa? Que si una no va Por una cantidad Va a ir otra Ya Porque la haces farta A ver que tampoco tiene culpa Pero hay que exigir Entre todos Y siempre con educación Decir Amor Yo veo que el local Está llenísimo Pero me podrías dar 20 euros más ¿No? Que son para ti Dos copas Porque son dos copas Y más en Madrid Que valen carísimas las copas ¿Sabes? Y si está vacío Que yo se lo he hecho En mis tiempos Hay nene Pues mira O ni me pague O me pago otro día Cariño También hay que tener eso También esa Y sobre todo Si hay amistad Con el dueño Pero deberíamos de unirnos Un poquito más Y reivindicar más Que los locales paguen Y también hay gente buena O sea Hay locales Que lo llevan Empresarios buenos Y te dicen Cariño Yo ojalá pagarte más Pero es que yo tengo Estos gastos 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 El local es alquilado Hay que pagar los camareros La bebida La entrada El portero El de sonido A lo mejor no se puede pagar más Pero te lo dicen Y cuando pueden Te lo dan Te dan ese más También lo hay bueno Lo hay malos Y los hay buenos Ojo Quiero gastar Estos últimos 10 minutillos Que nos quedan Del reloj Con preguntas aleatorias Que vayas sacando tú De esta caja de preguntas Así que Cuando tú quieras Empiezas Todas tuyas Bueno Para que las veáis Ni trampa ni cartón No hay truco No, pues esa misma La lees tú La leo yo La lees tú ¿Tienes juego de mesa favorito? El 1 Te gusta mucho el 1 ¿Es de mesa? Sí O de césped Pero venga, sí Lo tomamos como de mesa El 1 me encanta Pero que me enfade todo Que disfruto Vi el otro día Que existe el 2 ¿Y eso cómo va? No he jugado Es que no lo he probado Pero me han dicho por Instagram Que es una mierda Que no es divertido A potes no El 1 Y me enfado En la casa de The Last Raid 2 Jugábamos Y yo como me enfadaba Y mis amigos Cuando me enfado Les hace gracia No me toman en serio Pues me enfadábamos Más todavía Y hasta ya le pegito Le tiré las cartas Tan gorda Tan gorda Tan gorda Tan gorda Tan gorda Tan gorda Pues venga, otra pregunta Venga, otra A ver, esta misma Venga ¿Sabes imitar a alguien? Poner voces o acentos Un poco, sí ¿A quién? A ver No las arrugues Que esto es para otros mitos Que las está haciendo unas bolas El cámara se me da risa Me toca tener que volver a imprimirla Bueno Ey, imitar voces Voy Queridos amigos Bienvenidos hoy A la nave del misterio Hoy aquí tenemos un caso especial El chico que hacía podcast De Disney De la serenita De enredados Hércules Una mariquita De Disney Un hijo De Walt Disney Ha cambiado su trayectoria Para hacer podcast Con personas Ha dejado a Disney de lado Me muero Pero es que hasta los gestos Lo hace igual Sí, porque se pone como así Sí Y hoy tenemos aquí De invitado Al chico que ha dejado a Disney Para entrevistar Ahora el rovesti Hoy aquí En Puerto Milenio Qué fuerte Oye, que no he dejado a Disney Pero qué fuerte Es que no sabía qué decir Es que A Carmen Porter No lo sabes hacer, ¿no? No sé cómo hablar Ya No sé Venga, otra pregunta No Yo propuse a Ike Jiménez Para el Snack Game Y no salió, ¿no? Le gustó Le gustó mucho Pero No Pero escúchame Tengo pendiente Hacer como Mi propio show De monólogos En teatro Y ahí meterá Mezclando Cosas del colectivo Un crazy Cosas Con los misterios Qué bueno Me gusta mucho Mezclar lo absurdo Qué guay ¿Eres popular en el instituto? Pues mira Un poco sí Porque yo De pequeño Se me da bien dibujar De hecho yo antes dibujaba mucho No sé si te enseñé Alguna vez dibujo De hecho yo tuve Hice exposiciones Y dibujos digital Y camisetas Y tal Y luego te enseño Y siempre era como Ay, porque dibujé El que sabe dibujar Sabes Todos los niños Siempre me enseñaban Y me sacaban A dibujar la pizarra O el mural Del día de la paz Lo hacía yo Con otros colegas O el mural Del fin de curso Pues tú No sé qué Venga Y si era un poco conocido En ese sentido Qué bueno Qué guay Y me gané premios Y todo Joder, me alegro un montón Sí, así que artista De pequeño Otra Venga, tú sigue Tú sigue Yo te aviso Nos quedan cinco minutos todavía ¿Quién fue tu mejor amigo De la infancia? Pues yo recuerdo Que mi primer mejor amigo Así que yo considero Como mejor amigo Era mi amigo Carlos Que también fue un chico Que creo que también Fue como mi primer amor Pero no era correspondido O sea, él me gustaba Pasábamos todas las tardes juntos Para ver películas Para ver crónicas marcianas Que lo grabábamos por la noche Para ver Dragon Ball En fin Para jugar la Play 1 Y la Play 2 O sea Y se convirtió Como mi primer Mejor amigo Confidente Y todo Y ahora él vive en Barcelona No sé si tiene novia o no Porque no sé nada de él Pero bueno Sé que está San y salvo Y él Te ha visto en Drag Race Y todo esto Y sí Me ha visto Y fue a verme Las quitas de las reinas En Barcelona Qué bueno Qué guay Venga De hecho con él Iba al cine A ver pelis Y todo Hay algo que la gente Asume de ti Pero que no es cierto Muchas cosas Que soy alcohólica Que no duermo Que estoy todo el día de fiesta Que soy escandalosa Ruidosa Que todo el tiempo Estoy haciendo bromas De hecho A mi compañero de piso Que es Gonzalo Gallego Que es el que me ha hecho Toda la foto Con él Dicen Aquí vivo con Samantha Según eso ¿Cómo es? Todo el día riéndote ¿No? Te voy a una fiesta Y dice Gonzalo Cariño Que Samantha Se levanta con un pijama Con pelotilla Se hace de comer Un fete de pollo Y está súper tranquila ¿Sabes? Que no hace nada De otro mundo Y dice Hombre nos reímos Porque cariño Soy yo ¿No? Pero Que somos tranquila De verdad Qué bueno Bueno y que fumo Y que yo no sé ni fumar Si en verdad soy de musana Esto hace de menos Algún programa de televisión Muchos Crónicas Que sé que eso ya no puede volver Como era Es imposible El informal me encantaba Sé lo que hiciste Me encantaba Y luego el juego de la hoja También me encantaba Ah me encantaba ese Sí, sí, sí Era súper divertido Era tremendo Y sabes uno que echo yo Mucho de menos Sorpresa, sorpresa También Cómo me encantaba Yo vi toda la etapa De esa de gemio La de Concha Velasco Y tengo hasta recuerdos Así como Bueno yo recuerdo A Mónica Narasco Claro de ahí salió en España Porque ella venía de México Que bajaba del techo Montando un columpio Creo ¿No? Algo así era Muy heavy Yo recuerdo así También la apoyo Pues que vuelva El Gran Prix ya ha vuelto Eso sí Pero bueno Que apostamos También me encantaba Y Y Algunas series Bueno yo viví mucho Upadan Me encantaba Aunque ha vuelto ahora Pero la UPA original Fan, 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 fan Llegué a conocer A Beatriz Luengo Y a Mónica Cruz Y tengo un video con ellas Cantando Samba Y con Ariel Reyes O sea Que bueno Su sueño cumplido Las cosas buenas Que me ha dado Draft2 ¿Cuál ha sido tu peor experiencia En el trabajo? Porque no me tomen en serio Fíjate Un mal empresario Un mal cliente del público Sí Que no me tomen en serio Y tener algún enfrentamiento Porque me llevan dinero O porque no me valoren Y se rían de lo que yo Le estoy diciendo En plan Cariño Esto es que hacerlo así Porque es peligroso O porque lo que sea O porque no hay luz Que no me tomen en serio En el trabajo Si me ha pasado alguna vez ¿Pero crees que por ser travesti O simplemente por no comprender Porque no saben Porque a veces hay empresarios Que no tienen ni puta idea De lo que es el travesti Quieren tener un travesti Porque saben que animan Pero no saben más Piensan que somos monos Para muchos Somos monos Por suerte Eso ha cambiado Y hay empresarios Y gente Que ya dicen Bueno el artista Se merece tal Pero nene Si hay locales Que no tienen ni camerinos Que se tienen que maquillar La pobre travesti En el almacén Que es Que es más chico Que esa habitación O en un baño Yo es que El baño de menos válido Y el de señoras Ha sido el puto camerino De la travesti De toda la vida El baño de menos válido Y el de señoras Siempre Y las luces Bueno Un foco aquí arriba Una luz cenital Que eso es Una mierda Y te dicen Bueno hay luz Y tú Hay luz Pero es que esta no la luz Como me maquillo Yo he llegado a pegar Como te digo El móvil Con la linterna Hostia para alumbrarte Pegada con un celo O un fiso Como digáis Para alumbrar Porque no me voy a declarar nada Cariño Que jevi Y el local es bueno Bueno Última pregunta Que ya Se nos acaba el tiempo Ahora que se acaba el reloj ¿Alguna vez hiciste la Ouija? No Miedo Me da mucho miedo Me da respeto Yo creo en eso Y creo en que Si levanta las manos Sin cerrarla bien Se queda alocente Por aquí Tenía su día Como curiosidad De hacerlo con alguien Que supiese Pero nunca A saber quién Que lo sabe hacer bien ¿Sabes? Lo que engaña ¿A quién traerías tú Si haces la Ouija? Yo siempre pienso A Lina Morgan Me encantaría traerle Lola Flores Y a Sara Montiel Hostia A Sara y Lola A las dos a la B Y que hablen por la Ouija Se pelearían igual ¿No eran amigas? Sí Sara tuvo un programa Que se llamaba Vena Paralelo Que se grababa en Barcelona En el Paralelo de Barcelona En la dos creo que estaba Y la primera invitada que tuvo Fue Lola Flores Qué bueno Juntas y todo Bueno Ya se nos ha acabado La hora de preguntas Pero a mí siempre me gusta Terminar con todos los invitados Haciendo una última pregunta Fuera de tiempo Que es Si tú pudieras saber La respuesta A una pregunta ¿Qué pregunta sería? Guau Y puede ser lo que sea Ay no sé Imagínate que tienes delante Un oráculo Que le hagas la pregunta Que le hagas Tanto si existe Dios Como si existen los marcianos Como lo que sea No Dios no existe Dios es Cher Eso ya lo sabes tú Dios es Cher No sé Es una pregunta muy genérica En plan Me va a ir bien Y ahí conlleva a él Si voy a tener salud Si voy a tener una enfermedad mala Si voy a vivir bien Con lo que gane más o menos Si me va a ir bien Simplemente Porque me gustaría Durar mucho tiempo Con buena salud Con fuerza Con buena cabeza Para hacer muchas cosas Y ya el día que diga Que el niño Pues hasta aquí he llegado Pues chao Pero no me gustaría Acabar mal Como así Con dolores De repente una enfermedad Oye A mí me entra una enfermedad Y me dicen Tienes esto Te he quedado de vida dos años Y digo Chao Me voy a Las Vegas Y ahí sí que me emborracho Y me hago esto Y la que me mato soy yo Muy bien Y ya lo último Yo quiero ir rellenando Este decorado Con dibujos de mis invitados Pero A todos les quiero pedir Que me dibujen A Bob Esponja De memoria Así que Sin hacer ningún tipo de trampa Ni buscarlo en ningún lado Además no lo tenemos por aquí En un cartón Blanco sobre negro Tu Bob Esponja Y me lo firmas Y a ver que tal sale A ver de memoria Esto como Bueno Bueno por ahora Está haciendo un ojo Que yo a Bob Esponja Le recuerdo con el ojo Más redondo De lo que tú lo estás haciendo Pero La nariz La boca No sé cómo era Amiga Pero para Pina para ahorrar Hago así Venga Y la textura de su cuerpo Oye al final Lo estoy viendo ya al revés Pero está quedando bastante Reconocible por lo menos ¿Eh? ¿Qué te crees que soy? Ya va Con la cara Mira le está haciendo el 3D y todo Obvio La profundidad No sé Cuando ha dicho Que dibujaba bien En el instituto Se está notando Se dibujaba un cinturón ¿No? Lo está haciendo No sé Es como eran las patas Ay Yo me acuerdo Pero no te lo puedo decir Ya maledito sea Sí Pues puja también marequita Que lo sepa Pero Lo sabemos Pero escúchame ¿No le estás poniendo los pies al revés? No Ah Lo estás haciendo en plan Mary Popping Como uno para cada lado ¿Tienes firma tú de Samantha? Tipo para cuando te piden Sí Pues ahora la pones ahí En una esquinita Creo que tiene poquitos dedos Como tipo los sins En plan 4 ¿No? Como todos los dibujos Oye pero que Escúchame Que estoy Ingratamente sorprendido Oye pues Y punch Ustedes juzgarán Pero vamos Yo le doy un 10 a esto O sea mucho mejor De lo que yo me esperaba Pues nada La tenéis en el Instagram Del programa Arroba ahora de preguntas Ahí la podréis ver Con más detalle Va a subir eso a Hombre por favor Por supuesto Como no voy a subir yo Esta obra de arte Al Instagram De hora de preguntas Pues nada Samantha Ha sido un auténtico placer Igualmente guapo Muchísimas gracias La verdad es que me lo he pasado Súper bien He aprendido un montón de cosas Ha sido una entrevista Muy Jesús Quintero El invitado habla Tranquilita Con tu cigarrito Que te veo ahí ahora Y todo No yo no fumo Pero vamos Sí porque es como muy tranquilo Más Transmite ese rollo Tranquilidad Pues no me esperaba Que me dijeras algo tan bonito Vamos Jesús Quintero un 10 Yo un 1 por ahora Pero Muchas gracias Te lo agradezco de verdad Así que nada Hasta aquí Hora de preguntas Y hasta pronto Chao Bueno Espero que Uy he gritado Bueno Perdón Bueno pues Espero que la hayas pasado súper bien Con la entrevista a Samantha Yo he querido traerla a ella Como segunda invitada Porque en estos primeros capítulos Del podcast Estoy intentando traer A gente Con la que yo me sienta Como muy seguro Porque Si algo sale mal De repente Pues una cámara Deja de grabar O un foco se apaga O lo que sea Quiero alguien Con el que yo más o menos Sienta que puedo manejar La situación Y que Que sea una persona Que no se lo vaya a tomar a mal O que no vaya a crear Un momento incómodo ¿No? O yo mismo Como entrevistador Todavía tengo mucho que aprender Y por eso Quiero a alguien Con el que yo me sienta Pues eso seguro ¿No? Que Por ejemplo Yo me veo la entrevista con Jordi Y me pasará también Conectada con Samantha Que la veo y digo Uy que mal hice esto Aquí esto lo pregunté regular Aquí me trabé un montón Entonces por eso Para mí es importante Que sean personas Con las que En las que yo confío Y en ese sentido Samantha Aunque yo no No la conozco De hecho solo la conozco De eventos Soy una persona Que siempre me ha transmitido Como mucha cercanía Mucha simpatía Mucha humildad Y entonces se lo quería agradecer Que haya querido venir Ella también ha venido a ciegas Porque todavía no ha salido El episodio de Jordi Cruz Cuando lo he grabado Así que muchas gracias De verdad Y muchas gracias a vosotros Por estar aquí Confiando en el proyecto Os recuerdo Que os suscribáis a este canal Porque estoy empezando de cero Y os suscribáis también Que sigáis a la cuenta De Instagram De arroba Hora de preguntas Y nada Nos vemos en el próximo Que yo ya sé quién va a ser Pero vosotros no Y muchas gracias Por estar aquí Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!